A ver, voy a apostar porque tengo plata. A mí no me deja apostar. ¿Ah? No. Sí, igual dije que tengo plata y tengo 300 dólares nomás. Y aposté 200, así que si pierdo me morí. Pabellón. Es la primera vez que voy a jugar a esto. Bueno, me parece que una vez jugué en la Play 3, pero... Ah, con pistolita nomás. Ah, porque vas agarrando armas. Vas agarrando armas. Yo hace mucho que no jugué a esto. Bueno, muy bien. Perfecto, la primera arma que me agarré... Un bate de baseball. Súper efectiva. No me acuerdo ni cómo correr. Bueno, entonces eso es una ventaja. Claro, estás jugando con ventaja. Ah, ya. ¡Ah! Perfecto. Vamos, 1-0. Vamos, vamos. Encima, como manco, te tenía en la mira y le la moví. Entonces le disparé a la pared o a lo que estaba ahí. No puedo saltar. Ah, pero no me acuerdo ni cómo correría en esto. Te vea que todos los juegos tienen control distinto y terreno. Sí, bueno, a mí me pasaba. Ay, 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 ay. ¡Ay! Pero qué garka, porque a veces como que te aparece en el radar y después desapareces. Entonces te perdés. Ah, ah, yo tengo pistolita. Vamos, 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 vamos. Bueno, bueno, 2-0, 2-0. Dale con X. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, todo corriendo, ¿viste? No sé qué corrían, pero... ¡Aaay! ¡Te cagué, te cagué! Dije, me voy a bajar porque me la va a dar, me la va a dar. Y menos mal. ¡No! ¿No qué? ¡No! 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 ¡Ay, dónde está! No, tira vos. No, atrás tuyo, no me puede mover. Mirá vos, mirá vos. Si se da pelota, me pega un tiro. Es muy traicionero el mapa ese. Dentro de todo, tengo que admitir que está bueno esto. Y eso que somos dos nomás. Imaginate si fuera... A mí por ahí me gusta otro tipo de juego en el GTA, pero... No, 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 no. Sí, 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 de pedo. De pedo, de pedo, de pedo. ¡Soy un perdedor! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, me cagaste! ¡Ay! ¿Dónde estás? Se pega una perdida, lo loco. ¡No, no! ¡Ah! ¡No, papá! Me cago en el coso este de madera. La cagué, la cagué. ¡No! Me salió más o menos como quería, pero le atiré a la mierda la granada. Es que es imposible... Es imposible darse vuelta ahí. Oh, estás en racha, chabón. ¿Ah, sí, dicen racha? Estoy muy rachoso, rachoso. ¡Uh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Tengo de... Testerana. Testerana. Mirá vos, estabas... Testerana. ¿Eh? Renaciste atrás mío. Sí, sí, vale. Estuve arriba. Qué garca, decís. Es como el Call of Duty, viste, carnal. Estuve ahí. ¡Ja, ja, ja! Qué garca, decís. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Va para re chiquito igual. Es como, va igual que somos dos. ¡No! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Pulverizaste a Soma. Y te... ¡Comela! ¡Oh! Y la cabeza, justo. ¡Oh! ¡Oh! Sí, no sé. No sé qué es eso, pero me salió Soma agarronos y qué carajo. ¡Testo! ¡Tetotterona! ¡Ja, ja, ja! No me sale la palabra. La testostera. Se llama testot... No, no me sale la palabra. ¡Oh! Sí, a veces sale, a veces pasa, a veces pasa. ¡Testosterona! Ahí está. ¡Testosterona! ¿No es así? Tostadas. Agarra tostadas. Bien. Me encerré yo solo. ¡Qué pelotudo! Estoy on fire. On fire. ¡Ah! ¿No? No, la carga del DualShock. ¡Uh! ¿Te recorralaste, chabón? Sí, por eso te digo. Me encerré yo solo. Me caí. Y dije, uy, estoy en la carta. Dije, bueno, ya fue. De última lo mato. Lo mato, pero no. Estamos 5-3. Vale. Estamos 5-3. Y faltan como menos de... 3 minutos. Un poquito más de 3 minutos y medio. Así que es como un partido de fútbol. Defensa, defensa. Me meto atrás, me escondo. Hago pasar el tiempo. Claro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Aca estoy! ¿Cómo corto? ¿Cómo corto? ¡Oh! Poné pausa. No sé. ¿Multimillonario? No le vi la tenés que atender la empresa. La empresa familiar. ¿Viste que siempre es así? Ahí te vi, ahí te vi. Pero estuvimos 5 años, boludo, para encontrarnos. Yo me tuve que atender una pared hablando. Uy, la puta madre. No, no. Me acorralé yo solo. Y sí. ¿Cómo comí? ¿Cómo comí? ¿Cómo comí? Comí el cementito ese, mirá, con los dientes. ¡Ay, Dios! ¡Oh, coño, tío! ¡Ay! ¡Ay! ¡No se vale, luego se vale! ¡No te la puedo creer! ¡Uy, mirá, tengo racha de bajas! ¡No te la puedo creer! Estoy en racha, estoy. Este, básicamente, el que mata gana es. ¡Y sí, hijo! ¡El que mata gana! La entendí recién el loco, ¿viste? ¡Ah, con razón! ¡Ah, gana el que más mata! ¡Es así el reo, boludo! ¡Ah! Dios mío, este loco para correr lentísimo. A ver, a ver, a ver, a ver. Te tengo una mira, te tengo una mira. No, ¿qué me vas a tener en la mira? ¡La puta que te parió! ¡Ay! No sé. ¡Ay! No quiero ver nada, no quiero ver nada. ¡¿Qué?! ¡Te cambió, te cambió, te cambió, te cambió! Y encima lo gano con ese cierre espectacular. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Ah! Tenía que ganar. Tenía que usar solo la pistolita, ¿no? ¡No me importa! Te gané, lo importante era ganar. Mirá vos, sabía que usar pistolita, ¿no? ¡Ah! ¡Gracias por ver!